El joven Franklin Flores, de 20 años, perdió la visión en su ojo derecho al recibir un impacto de bala de goma por Fuerzas Especiales Danto, el 7 de mayo del 2018 en el Parque Villa Progreso. Flores cursaba el cuarto año de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Ingeniería Uni. Se sumó a la lucha cívica como auxiliar médico para atender a los jóvenes heridos en la UPOLI, pero cuando salió a socorrer a los lesionados, resultó herido de gravedad por la policía. Flores afirma que después de ese episodio, en el que casi pierde la vida, abandonó sus estudios y se exilió en Costa Rica. Yo tuve que salir del país porque estaban apoyando a la UPOLI y el 7 de mayo exactamente recibí un balazo de goma en el ojo derecho que perdí la vista y un tiro en el pulmón derecho. Y entonces estuve un mes en el hospital. A un año y dos meses de estar en la vecina del sur, da gracias a Dios por haber encontrado un empleo. El mes pasado conseguí trabajo en el Hotel Barceló San José. Fui a dejar el currículo y me llamaron cuando conseguí el permiso de trabajo. Logré entrar ahí y así es como he sobrevivido en este país. Antes de encontrar ese trabajo, estaba trabajando como electricista, contratista o en construcciones clandestinas, así, porque todavía no había sacado mi permiso de trabajo. ¿Has sentido que ha sido duro? Ya encontraste, pero sentís que ha sido duro este tiempo. Claro, porque a veces había trabajos, a veces no, entonces a veces tenía que comer, a veces no tenía que comer. Entré como en mantenimiento de aire acondicionados y solamente me toca la reparación, el chequeo y el manejo de los aires, de los ductos, de los cortofríos, de los restaurantes. El joven lamenta haber dejado sus estudios. Pues ha sido duro porque he ido a diferentes universidades y siempre se me ponen, me bloquean o me dicen que tengo que iniciar otra vez desde primer año la universidad. Entonces sería un tiempo perdido el estudio. Entonces sí ha sido duro poder validar mis clases acá, mis títulos. Respecto a la propuesta de retorno del gobierno Ortega Murillo, Franklin considera que no existen garantías para regresar. Para mí no hay garantía porque ese gobierno no tiene conciencia y no tiene palabra porque muchas veces hizo tregua y en esas treguas murieron muchos inocentes. Entonces para mí que no es buena idea retornar hasta que él salga. Y no de inmediato, sino que porque el gobierno puede salir, pero todos sus seguidores aún van a quedar ahí, sus fanáticos. El joven universitario es parte de los 65.000 solicitantes de refugio que se encuentran en Costa Rica. Para 100% Noticias, Leticia Gaitán.